Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo seré a un lugar que te llevaré y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Este es tu lugar caliente, donde todo es diferente Donde queda de repente, bailarás toda la noche Ahí Este es tu lugar caliente, donde todo es diferente Donde queda de repente, bailarás toda la noche Ahí En esta primavera las flores de mayo serán para ti Tú tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ayer te prometí Y yo tendré quien te quiera Flores de amor Tú y yo Flores de amor Tú y yo Y sonreír Tú y yo Contigo aquí Tú y yo Así, así Y yo Flores de amor Flores de amor Voy Caminando Por la calle En la mano con mi amor Y voy Y voy Y voy Recordando Cosas serias Que me pueden suceder Ya Me pregunta ¿Y hasta cuándo Nos iremos a callar? Y yo Le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar Marcos No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si de él tú me quieres te puedo querer Pero si no puede Sin primero que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si de él tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Será mañana o mañana, de lunes o el martes Será cualquier día, en cualquier instante Vendrás a tocarme las puertas de mi corazón Y olvidaré el dolor que sufrí, que viví Que lloré, que viví en la soledad Realizaré todos mis sueños y mis ilusiones Y olvidaré el dolor que sufrí, que lloré, que viví En la ayer, en la soledad Será mañana o mañana, de lunes o el martes Será cualquier día, en cualquier instante Vendrás a tocarme las puertas de mi corazón Realizaré todos mis sueños y mis ilusiones ¡Vamos al NOA! ¡Vamos al NOA! ¡Noa, NOA! Noa, NOA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!